y bienvenidos a la primera partida de skywars pvp después de días sin subirla fueron días casi un mes no fueron semanas fue un mes sin subir skywars que bueno se extrañaba pero nos quería y ahora está de regreso y que es el de que muchas gracias porque ya somos 600 suscriptores en el canal ya que ya somos más cada día estamos creciendo un poquito más un poquito para mí es mucho para ustedes son 600 para mí son casi 6.000 porque vamos a nunca nunca imaginé tanta gente y no sé qué van a ver después de éste porque creo que puede ser un pequeño disque tráiler del del juego de lo que van a ver en las partidas y pues bueno aquí va a estar lo chido para ponerlo cool oh 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 para diamantes para diamantes para diamantes para diamantes para que quiero que me saque o sea no tiene sentido yo voy a matar éste hasta que no quiero muerte muerte el primero dónde está dónde está dónde está oh está por aquí otros mueven al aire todos mueven al aire todos mueven al aire come 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 por shock no hay camperos no no hay camperos tengo bolas no tengo bolas de nieve no empiecen con suja mis bolas no entienden creo que espero que el tecleo les haya gustado del vídeo porque en serio y lo que me gustó es que no tiene sonido o sea no no tiene ningún sonido o o mucho murió enfrente de mí a esta campea un campero Campero XD Campero Campero extremo Ponlas, ponlas, ponlas mmm Skywars Jauu, Jauu, Jauu Río Todos van muriendo por mi Por mis espadas y por mis cosas Todos Oh se puso cardíaco En la parte de la De la espada Oh fuck Osea, también tengo bolas de nieve, también te puedo aventar ¿Sabías? Nooooo No puede ser Y bueno, pues esta es la primera partida Skywars perdida Por mis cosas Bueno, vamos a la siguiente Venidos a la segunda partida Skywars PvP después de haber perdido La primera partida Quedó toda pro Toda Toda Skylack Pero, bueno Que se le hace No se le hace nada Porque ya perdí Soy el noob Soy Soy un noob Soy un noob Soy un noob Ya se que va a ser Lo que siempre hago Ir a reventar el centro Para que nadie obtenga nada de lo que hay adentro Uy, uy, uy No, 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 no Me caigo, me caigo, me caigo Jajaja ¿Ahora quién agarrará el centro? Nadie Nadie podrá tomar el centro Excepto yo Porque el centro Porque el centro ya es mío Voy a ir a por este Que por aquí van What? Estas construcciones extremas Creo que no se No creo que no sabe que va aquí atrás No le va atrás Y también este Órale Órale, órale, órale Muerto en el aire I'll kill Si se le pegara con una bola de nieve Bum Bum Así Híjole Huelo Le estoy pegando, le estoy pegando Caca y toro No, ese no lo meto, no lo meto la espada Creo que se cayó Tarugo De amor Foc, 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 foc No, no puede ser, nooo Y bueno, regreses, pues no hay problema Las dos paredes Espero que haya sido de su agrado Jajaja, adiós